La simpática Gisela Julia Ramos Matos, candidata con el número uno. Luce un vestido de color uva con flaquitos caudados en forma de campana. Diecisiete años de edad, tiene como hobby hacer deportes, su signo zodiacal Aries, color preferido azul. El traje de noche que perla luce. Está confeccionado de garfa americana, de color morado, bordado con pretendería fina. La meta que quisiera adquirir perla es terminar y concluir su carrera de ingeniería industrial. De tan solo diecinueve años de edad, Cintia Rivera Montalbán, hace su desfile en la pasarela, con un hermoso vestido de color morado, adornado con preciosas piedras de múltiples colores, en la parte superior. En la parte interior, lleva en la mano un tul del mismo color del vestido, que aumenta la elegancia de este hermoso traje de noche. El traje mítico, o mejor dicho, el traje de noche que Sheila presenta esta noche, es de color verde manzana, cosa de una sola pieza, confeccionado en seda pesada, con una solapa de la misma tela, plisada en el pecho y con aplicaciones. Verónica Aguado Barrios, de tan solo quince años de edad, nos muestra un vestido en dos piezas de color fucsia, con bordados dorados en tela de gasa tornasol. Este vestido es una exclusividad de bazar Fosa Arata, muestra también zapatos acrílicos y joyas estraz. El vestido traje de noche... Natalia representa a Villa del Corte, y tiene 16 años. El traje que luce esta noche, Natalia, es un vestido de gasa larga, bordado en kipiur de color verde hoja y zapatos acrílicos. Además de joyas de platería o de pietrería, sí, tiene 16 años de edad. Y su hobby es bailar diferentes tipos de danzas folclóricas. Pertenece al signo zodiacal Leo, el color preferido es justamente uno de los colores que ella luce esta noche, el verde. 18 años de edad. El vestido que nos muestra está confeccionada en gasa de color morado, haciendo alusión a este evento por el color tradicional de las uvas. Es un vestido en corte sirena, y está bordado en piedrería fina. El vestido ha sido confeccionado por la tienda Dina María. Candidata con el... 17 años de edad. Representa al restaurante turístico La Chosa. La Chosa. Marjorie es del signo zodiacal Pisces, y su color preferido es el plomo negro y el amarillo. Actualmente cursa el primer ciclo de especialidad de administración, marketing y negocios internacionales. en la Universidad Alas Peruana. La simpática Geraldine Ravelo Sánchez nos muestra un vestido en dos piezas. El corset está hecho con pipiur importado, ya que al igual que la falda, lleva el color verde con unos elegantes zapatos acrílicos. Este traje que luce la simpática Geraldine Ravelo Sánchez, ha sido diseñado y confeccionado por la señora Herminia Tazo. Yarina es del signo zodiacal Sagitario. El color preferido es el turquesa y el morado. A la persona que admira es a su madre, porque es una de las personas que considera emprendedoras, a la persona que conoce solidaria con todos, muy trabajadora y se esfuerza por lograr sus objetivos día a día. Enseña Mercedes Paz Andrade inicia su recorrido por nuestra pasarela de latenta mirada de los miembros del jurado calificador de diecinueve años de edad. Gusta de escuchar música y leer obras. Es del signo zodiacal Scorpio. Color de su predilección, rojo. Un momento emocionante que se vive esta noche. Además que la reina del 2010 recordará también los momentos que ella tuvo que pasar. Exactamente, en estos momentos debe estar evocando. Una de ellas será la elegida. Reina de la Vendimia 2010. Ángela Elizabeth Rivera Montalbán. Despidiéndose de esta forma. Una de ellas será ungida como la reina de la Vendimia 2011. En unos instantes. Vendimia 2011 corresponde a la candidata número 6, Natalia Fernández Torres. Vamos a invitar, por favor, para que se proceda a la coordinación correspondiente. Segundo puesto. Señorita Elegancia corresponde a la señorita Verónica Aguado Barrios, reina de la Vendimia 2011. Cintia Rivera Montalbán. Invitamos a la alcaldesa del distrito para coronar al segundo puesto, señorita Elegancia, Verónica Aguado Barrios. Segundo lugar. Espera Montalbán. Dile que voy a ganar, dile que tengo tu amor, dile que mi juventud es todo para ti. Muchísimas gracias, sonriente y contenta de vivir al señor Juan Lodio Sánchez en el gobierno de la Guardia América para la coronación de la reina de la Vendimia 2011. ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! Muchísimas gracias a nombre de la Municipalidad de Nueva Imperial y del Comité Organizador. Muchísimas gracias. ¡Gracias!